Música Hola hola, aquí tengo una nueva receta para mostrarles El día de hoy vamos a estar cocinando o presentando una receta más Vamos a hacer unas calabacitas Calabacitas a mi estilo Calabacitas mexicanas y para esta receta voy a estar mostrando los ingredientes que voy a estar ocupando Voy a estar ocupando 5 jitomates, ya están lavados 2 calabacitas, 1 o 2 dientes de ajo 1 1⁄2 cebolla picada Elote Si tienen elote natural es mejor, más sabroso Sazonador de pollo Queso mozzarella Y aceite de oliva Y un sartén Grande para que puedan echar sus calabacitas Yo aquí ya avance Calentando el aceite En lo que voy a estar picando Lo que viene siendo la cebolla y el jitomate Como pueden ver aquí están mis vegetales Y vamos a empezar Vamos a la obra Y para este momento vamos a empezar Picando lo que viene siendo la cebolla Porque primero tenemos que echar un poco a dorar O creer la cebolla No mucho pero que esté un poco blanda Para ya luego echar lo que viene siendo el jitomate Vamos a ir paso por paso Para que puedan ver que las calabacitas se escuesen Y estén deliciosas No queremos echar las calabacitas ahorita Porque las calabacitas son muy blandas para cocerse Y se pueden desbaratar Y no queremos que se desbarateen nuestras calabacitas Queremos que estén cociditas Y ricas Esta receta de calabacitas es muy rica y muy saludable Para los niños Y lo puedes acompañar con unos frijolitos También hay varias formas de como cocinar las calabacitas Si quieres echarle chile Puedes echarle chile O chile parlano O crema Pero yo Voy a hacer estos son a mi estilo Y les voy a compartir Que son muy deliciosas Además están bien ricas Con frijoles servidos Se los recomiendo Unas cortillitas a mano Hagan de cuenta que viene agarrando una Una forma de un Este Macarron y chip Aquí vienen agarrando un parecido Y aparte Yo les he hecho elote El elote Cuando es elote de temporada Fresco es más rico La calabacita Pero igual De igual manera Si no tienes elote fresco Si no tienes elote fresco Puedes usar el que viene enlatado O congelado Solamente que el que viene enlatado Hay que enjuagarlo muy bien Porque trae sus Persever Sus Persever Activos O Lo que le echan Para que aguante mucho tiempo enlatado Vamos a enjuagarlo Vamos a quitarle ese sabor Y vamos a escurrirlo En lo que esperamos la preparación Esta es una comida muy fácil de hacer Muy rápida Y muy deliciosa Y muy nutritiva Muy saludable Que las calabacitas Tienen estos vitaminas Y el elote El queso Todo lo que viene acompañado Con las calabacitas Y pues aquí Como pueden ver Yo ya piqué Lo que viene siendo La cebolla Pues yo piqué Toda la cebollita Porque era una cebolla Pequenita Pero si tienes una cebolla grande Pues pícale la mitad La puedes picar en cuadritos O en rodajos Como a ti te guste Ese es al gusto de estar aquí Y vamos a seguir con este Este paso Que son los ajos Vamos a A pelar los ajos Si tienes ajos en polvo También es bueno Pero para mi Sale más rico Con el ajo natural Pero va de gustos a gustos Y si no te gusta el ajo Puedes no echarle No tiene que ir así Exactamente como Como ya se lo que estoy diciendo ¿Verdad? Es el gusto de esta vacuna Aunque yo estoy aquí Picando lo que viene siendo La verdura Ya tengo la cazuela Calentándose Para avanzar Y ya cuando El aceite se está Ahorita preparando En la luna Yo ahorita estoy avanzando Y ya ahorita lo vamos a echar Se lo que viene siendo La cebolla Picadita con el ajo Y mientras se está Sostrayendo Repisando La cebolla Vamos a A picar lo que viene siendo Lo demás Que son los Y tomate Si te gustan mis recetas Compartelas Dale like a mi canal Suscríbete Comenta Sígueme En TikTok La morenita Y dale en Facebook Y cualquier pregunta Comentario Que tengas Sobre Mi receta Sobre lo que Publico en YouTube Puedes comentarme O preguntarme Cuando me dejes Muy fácil Tu contexto Pues aquí tengo Tres dientes de ajo Solo tres Vamos a picarlos Lo más chiquitito Que podamos Lo más finito Para que no No se note En la comida Y si tienes Un machacador De ajo También lo puedes Usar En caso De Para no hacer Los picociones Yo tengo uno Pero ya no No funciona bien Así que voy a estar Rejando Mi Cuchillo Acuérdense Que para esta receta No se tiene Que dejar Mucho dorar Los vegetales Solamente Lo que Si vamos A dejar Que se Se cuesta Bien Va a ser El citomate En el En el Guito Porque el citomate Va a soltar Su sabor En la comida Para este momento Yo ya tengo Picado Lo que viene Siendo El ajo Y la cebolla Vamos a pasar A la Al sartén Para freír Un poco En lo que Picamos El citomate Y aquí Vamos a empezar Con lo mientras Con la cebolla Y el ajo Vamos a mover Para que no se No se vaya A quemar La cebolla Y que se Carameliza Y todo Lo que viene Haciendo La cebolla Con el ajo Y En lo que Se cuesta Todo esto Vamos a estar Picando Lo que viene Haciendo El citomate Y aquí Vamos a estar Picando Los citomates Son picados De la forma Que se desplica A la preferencia De cada quien Muchos no les gusta Lo que viene Siendo el corazón Del citomate Pero a mi Si me gusta Esta parte Entonces Hay personas Que se lo quitan Pero en mi caso Yo se lo dejo Porque se hace Una textura De Como caldito En las calabazas Y eso le da Un sabor A la comida Y eso lo dejo Pero eso va Al gusto De cada persona Hay muchas formas De hacer Las calabazitas Ya yo les estaremos Haciendo Paso a paso Como hacer Sus calabazitas Como yo les De hacer Pone este Que son 5 citomates Y puedes picar Del tamaño Que tú quieras Ya sea Muy grande Muy pequeño Como así te guste Lo que si no Los recomiendo Que vayan Echarle puré Los citomates Porque cambia La forma De como Se llega Para abajo Tenga Tenga mucho cuidado En no cortarse Porque a veces Se tiene un Un chuchillo Muy filoso Se puede Resbalar Y se puede Cortar Tenga mucho cuidado Saluditos Saluditos a todos Gracias por Gracias por Gracias por Gracias por Estar ahí Conmigo Ayúdenme a crecer Que siga Subiendo Y compartiendo Recetas O un poco De lo que yo sé Este canal Está hecho Para compartir Para aprender Cosas nuevas Vamos a sacarle Un poquito De todo Estas calabacitas Son muy Muy fácil De hacer Niñuelitas Si uno avanza Y tiene todo A la mano Como Unas ¿Qué serán? Treinta A veinte Minutos Están listos La tapa Una Pues Bajito Para que Se cuezan Y Se cuezan Rápido Y esto Es una comida Rápida Que pasa De apuros Y aparte Muy saludable Hay personas Que seca Que comen Vegetales Y esta receta Se los recomiendo Muy rica Muy saludable Y muy económica Y además Rinden mucho Por todo lo que llevan Y así como pueden ver Aquí esta lo que viene siendo el jitomate Así que vamos a achacar nuestra cebollita Y vamos a echarla el jitomate Como pueden ver Aquí la cebolla Ya va quedando en su En su punto Ya es momento De que Yo Pase yo a echar Al rey De la cazola Que viene siendo El jitomate Vamos a echar Vamos a echar el jitomate Aquí tengo jitomate Jitomate roma Jitomate de bola Lo que ustedes tengan Jitomate Vamos a A revolver A revolver Este La cebolla El ajo Y el jitomate Vamos a echar Un poquito De De sal Como yo ya tengo Un cálculo Cuanto he hecho de sal Pues yo uso Así Pero Más o menos Media cucharita Sopera Porque acuérdense Que vamos a echar También un poquito De sazonador De pollo Y este también Ensalado O si no quieres Echarle sal Nomás Puro sazonador De pollo Y ya nomás Le agregas El sazonador A Una cuchara De sazonador De pollo Ok Vamos a avanzar Con lo que vienen siendo Las calabacitas A picarlas Vamos a tapar Estos Estos Vegetales En lo que picamos La calabacita Y también cortamos En pedazos Lo que viene siendo El queso Y abrimos Nuestra lata De elote Para este momento Vamos a estar picando Lo que viene siendo La calabacita Calabacitas mexicanas Hay varios tipos De calabacita Pero para esta receta A mí me gusta Esta otra verde Muy verde Pero Este es el resto De calabacita Yo solo comparto Mi opinión Que ustedes decidan Que los ven El resto de calabacita Si les gustan Grandecitos Pequeñitos O enreditas O como ustedes Las quieran Tienen la cerita Ya luego les estaré mostrando También Una receta De estos mismos Calabacitas En trijoles Son muy ricas En trijoles Y también Está muy fácil De hacer Y sale Muy saludable Esta receta Estas son comidas Caseras Comidas Pobretonas O como ustedes Muy sencillas Y muy fácil De hacer Porque Yo me crecí En el estado de Veracruz Y ahí comíamos De todo Así que Esta es Comida de De campo Pero muy saludable Yo vivo en estados unidos Y también Lo que pueden hacer Cuando haya temporada De calabacita Los puedes picar Y conservar En tu congelador Para que Cuando tú quieras Uy sola Para comer Ibas sacando Si tú siembras O te compras Calabacitas De temporada También Que puedo hacer Eso Son muy ricos Ya empezó A hervir La olla De los Vegetales Y nos estamos Arranjando Aquí con Más calabacitas Está Casi Más calabacita Esto es algo bien Que no tiene Nada de trabajo No es nada de Trabajoso Complicado Es bien fácil Trabajoso Trabajoso Letrón Y nos estamos ¿Qué pasa? mis amigos jaroches y de toda la república y jacán de Colombia, de donde sea, de cualquier país, saludos, saludos a mi amiga la jarochita, la morenita, a mi amiga que las quiero mucho y aquí compartiendo recetas, recetas saludables, recetas más fácil de hacer y muy positivas hasta un niño lo puede hacer, solamente que vaya mirando los pasos que pon y hasta un niño puede hacer esto, solo son dos palabajitos que tengo y ustedes van a ver, van a ver la cantidad ya se va a salir y nos gusta, que me llevo ya que se quede ¡Suscríbete! 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 Y aquí como pueden ver, ya acabe con las calabacitas de picarga. Y por lo mientras, para avanzar, voy a estar picando lo que viene del queso mozzarella. El queso ya está al gusto de cada 100, solamente que se derrita en las calabacitas. calabacita y lo puedes echar en tiras, en cuadritos, como cada quien guste, verdad, hacerlo, yo lo voy a echar en cuadritos, porque así me gusta, además le da buen sabor el queso a las calabacitas y se ve rico también, pero como pueden ver el queso, todavía no es bien un poco de echarlo, este queso vamos a echarlo ya casi hasta el final, lo que viene siendo el queso y los granitos de maíz, como el maíz se la todo ya viene cocido, ya nomás lo enjuague y este lo echamos hasta el final, entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a esperar y ver como está el tomate cociéndose con la cebolla y el ajo y ya si ya está listo, ya echamos los calabacitas, esperamos un ratito más, que se cueza la calabacita y ya al final echamos lo que viene siendo el queso, luego de las calabacitas sigue el elope y al final el queso, el queso ya nomás es hasta el final para que se derriten las calabacitas y que en un estilo caldozo, ya lo van a ver ahorita que lo queden en la recepción, bueno ya acabé de quitar las calabacitas, vamos a ver como están las demás calabacitas, como pueden ver aquí, ya está, esto es rapidito, como se les dije, esto es rápido, vamos a mover, vamos a mover lo que viene siendo la cebolla, el piconato, y como ya pueden ver ya está cocido lo que viene siendo el chitomate y la cebolla ya está listo para echar las calabacitas ahora pasan las calabazas vamos a echar todas las calabacitas vamos a revolver bien bien las calabacitas con el chitomate y la cebolla y el mazo si quieres puedes echarle como un medio vaso de agua pero si no, nomas con el puro vapor, las tapas y con el puro vapor suelta su juguito las calabacitas y se hace caldositas calduditas o con juguito vamos a esperar entonces como pueden ver así quedan vamos a esperar vamos a taparlas vamos a esperar hasta ratito más que se cuezan y ahí seguimos con el paso que sigue ya para este momento vamos a ver nuestras calabacitas las calabacitas ok así se miran miren mamás que ricas se miran que deliciosas ya ahorita en este momento vamos a echar lo que viene siendo la las calabacitas las granitas de maíz de elote ya los lave ya los comien y vamos a echar también que tenemos un grisazo de pollo y los que aquí está sentado son bien rendidoras se hacen mucho y solamente ustedes son dos calabacitas pero con dos con esta cantidad yo alimento a seis personas así como lo mismo vamos a echar lo que viene siendo una cuchara sopera de sasonador de pollo ya si falta más verdad vamos a probar y si falta más sabor pues le echamos otro poquito más pero si no acuérdense el sasonador de pollo nomás es para darle un toque para que sepa que tenga un buen sabor para eso lo uso yo que voy a probar está rico voy a echar un poquito más de sal para que tenga buen sabor de sal ya está buena de sasonador pero quiero echar un poquito más de sal sal de su gusto de su agrado porque hay varios tipos de sal y ustedes vayan probando su comida de sal porque hay personas que comemos muy salado hay personas que no y a veces verdad tenemos que probar aunque yo de medidas ustedes tienen que ir probando que su comida esté al paladar de cada día para mí ya está ya está rica de sabor de sal así que vamos a esperar un ratito más que se cuesta un poquito el elote y ya al final vamos a echar lo que viene siendo el queso ok y ya les muestro al final como quedan estas ricas y deliciosas calabacitas al estilo mal en la jarra y ya en este momento creo que ya están listas las calabacitas ok creo que si ya están listas ya cambiaron de color como pueden ver ahora vamos a echar lo que viene siendo el toque final miren que ricas el nivel y así pique el queso una libra de queso mozzarella o una barrita de queso es lo que estoy ocupando utilizando para estas calabacitas mexicanas al estilo mari como pueden ver así así van a quedar mis calabacitas y así va quedando el queso con las calabacitas miren se va quedando como como que se está derrigiendo el queso y créanme que le da un rico sabor el queso a las calabacitas es así háganlo y pruébenlo y ustedes verán lo que lo que les digo yo miren hasta cambia de el color de la el caldito se va a otro otro colorcito y bien bueno amigos y amigas chicos y chicas así quedaron las calabacitas a mi estilo a mi estilo en la cocina de mari más si les gusta este canal si les gustan mis recetas por favor compartanlo suscríbanse denle like comenten y nos vemos en la siguiente receta les deseo de todo corazón bendiciones cuídense mucho y que estén bien a sus seres queridos calabacitas en el estilo y así quedó el plato final así quedaron estas ricas y deliciosas calabacitas mexicanas al estilo mari la jarachita pruebenlas háganlas y van a ver que no se van a arrepentir de cocinarlas de probarlas te recomiendo este platillo muy saludables pónese que lleva un poquito de aceite de oliva no lleva mucho y cocidos al vapor ok si les gusta compartan denle like suscríbanse síganme en tic tac la morenita y dales en facebook la morenita vidales y en mi canal de youtube la cocina de mari y más nos vemos que les bendiga adiós